Tres municipios más en la región tienen ahora la responsabilidad directa en el funcionamiento de las beneficiencias públicas. Estos son el de Chiclayo, Chongoyape y Monsefú, funciones que fueron transferidas por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra Toledo. De los funcionarios y del personal de la beneficencia que cumpla con los fines para los cuales las beneficiencias han sido creadas, que es dar bienestar a la población de menores recursos y vulnerables en su zona. Esta transferencia se realizó en el marco de la política de descentralización del Estado y el MINDES con el propósito de mejorar y complementar los servicios que brindan las beneficencias. Con esta entrega de competencias el MINDES se encargará de transferir los recursos para el pago de los trabajadores de dichas entidades. Se transfiere el presupuesto del personal que las beneficencias reciben. El mismo presupuesto que han tenido se transfiere. Para ello, ahora después de la firma de esta transferencia que hemos hecho con el señor alcalde, se tiene que expedir un decreto supremo por parte del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Economía para que ya se transfieran realmente los fondos para el pago de personal. Solo en el año 2000 las tres sociedades de beneficencia administraron un presupuesto de 7.511.632 soles a través de sus 98 inmuebles. La primera acción será el cambio inmediato del directorio que será convocado por la Comuna Edil. En tal sentido, la ministra solicitó que este sea integrado por personal capaz. Bueno, eso justamente es un tema de gestión, ¿no? Y es lo que hemos conversado ahora con el alcalde, que la gestión tiene que llevar hacia promover que todos los bienes y todos los bienes muebles e inmuebles de la beneficencia puedan usarse adecuadamente. La Comuna Chiclayana cumplió con presentar los documentos pertinentes ante la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros para dicha transferencia. Será el Mindez quien se encargará de supervisar que los recursos sean bien administrados. La beneficencia puede realizar actividades para también incrementar su presupuesto, generar sus propios recursos y eso es parte de ello, es parte de la gestión que, bueno, yo estoy convencida de que va a ser absolutamente bien manejada con los representantes que ustedes tengan. Se debe tener en cuenta que hace unas semanas el Mindez realizó la transferencia de las sociedades de beneficencias de Motupe y Lambayeque. ¡Gracias!